Síntesis de las proteínas Las moléculas de ADN inician la síntesis de las proteínas. Las moléculas de ARN la llevan a cabo. Los dos procesos fundamentales que se realizan en la síntesis de una molécula de proteína son La transcripción y la traducción La transcripción es el proceso por el cual el ADN dirige la síntesis de las moléculas de ARN que lleva la información codificada a los ribosomas. La traducción es el proceso por el cual se descifra el código y se forma una molécula de proteína. La traducción o síntesis de las proteínas Los ribosomas son los orgánulos encargados de traducir la información genética que contiene el ARN. La traducción se inicia con la unión de un ARN mensajero al ribosoma a partir del triplete de iniciación. El ribosoma abarca dos codones de ARN mensajero que pasan a ser ocupados por dos moléculas de ARN de transferencia con sus respectivos aminoácidos. Una enzima del ribosoma cataliza la formación del enlace en los aminoácidos. De modo que este avanza se va añadiendo aminoácidos a la cadena pectídica. La secuencia se repite tantas veces como tripletes forman ARN mensajero hasta la aparición del triplete de terminación. Finalmente la cadena pectídica se separa del ARN de transferencia, termina y queda libre en el citoplasma. Para poder comprender cómo se utiliza esta tabla tenemos que comprender cómo utilizar las bases. Primera base, uracilo, citosina, adenina, guanina. Segunda base, uracilo, citosina, adenina, guanina. Tercera base, uracilo, citosina, adenina, guanina. Tomamos el primer código de la base 1. Luego el primer código de la base 2. Seguimos con el primer código de la base 3. Tomamos el segundo código de la base 1. El tercer código de la base 2. Y luego el segundo código de la base 3. Veamos el tercer ejemplo. Tomamos el cuarto código de la base 1. El cuarto código de la base 2. Y luego el primer código de la base 1. La secuencia, guanina, guanina, adenina, es la traducción de citosina, citosina, urocilo, de la palabra código de la prolina. Luego de haber traducido el codón en el ejercicio anterior, procederemos a ubicarlo en la tabla. Veamos. Tomamos el segundo código de la base 1. El segundo código de la base 2. Y por último, el primer código de la base 3. Y por último, el primer código de la base 2.